México seguirá apostando por generar la capacidad de producir sus alimentos, pero sobre todo de combustibles. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al revelar parte de la conversación con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y retomar en conferencia matutina su plan de integración continental. Ayer hablé de eso con Lula, de cómo pensar no sólo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina, del Caribe, sino de la integración de América. Es un cambio de política. Se ve como algo muy difícil de lograr porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América y también de mucha desconfianza hacia países fuertes. Entonces tenemos que buscar un acuerdo. Un continente más fuerte y competitivo frente a otras regiones del mundo con una meta en común, la autosuficiencia. Siempre es mejor la autosuficiencia, sobre todo de alimentos y de combustibles. Vamos a la segura si tenemos los alimentos que consumimos. Eso hay que buscar siempre como meta. Beneficios como la generación de empleo vienen aparejadas con la utilidad propia de productos estratégicos o importados. Pero el blanco fundamental, de acuerdo con el primer mandatario, es el control de precios y garantizar la oferta destinada al consumo interno. Estamos comprando de Estados Unidos, debemos estar comprando como 300, 400 mil barriles diarios de gasolines. Entonces, sí, estamos comprando como el 60% de lo que consumimos. Entonces eso es lo que queremos resolver de fondo. Bajo el lema de, es necesario ver al futuro más allá del momento y el interés inmediato, López Obrador antepone la necesidad práctica de los países que conforman el continente a los históricos desencuentros que los separan. La compleja apuesta frente a prácticas intervencionistas que aún prevalecen no desanima al presidente frente a lo que observa como posibilidad de potencia.